ante la epidemia. ¿Algún recuerdo ya formal que haya ocurrido ayer después de esta teleconferencia? Sí, hay una relación permanente, una comunicación permanente de los secretarios de Hacienda, de Finanzas, de todos los países, miembros del Grupo de los 20. Lo de ayer, cada jefe de Estado, primer ministro, presidente, canciller, expuso lo que están haciendo, cuál es su concepción sobre el problema, qué medidas se están tomando y qué recomendaciones se están proponiendo para fortalecer la economía mundial. La recomendación que hicimos nosotros es de que se debe lograr una tregua, que hay diferencias comerciales en cuanto a la aplicación de aranceles, lo de los precios de petróleo y que no se para por los mumpulos comerciales, que se ayudara en ese sentido. Para no crear inestabilidad económica y financiera. Miren, la primera caída de bolsas, que si ustedes hacen el análisis, esto corresponde a los economistas, nada más que a veces no se tocan estos temas, no se difunde lo suficiente, porque se piensa que la política es asunto de los políticos y que la economía es asunto de los economistas, como si fuesen ciencias, como si fuesen ciencias y son nobles oficios. La primera caída en el marco del coronavirus, que se produjo de las bolsas, ya venía la economía normal, ya venía cayendo, pero el primer desplome se produjo a partir del que no hubo acuerdo en la OPEP para reducir la producción petrolera. Y eso produjo desplome en los precios y la economía en general, la economía mundial, cayó, cayó en las bolsas. Entonces, lo que yo dije fue, bueno, el horno no está para bollos, no lo dije así, pero dejen para después esos asuntos que generan inestabilidad. Por eso propuse tregua. Yo creo que fue muy buena la reunión, el encuentro, sobre todo los anuncios de apoyos económicos, porque ayer se comportaron muy bien las bolsas y se dejaron de depreciar las monedas, y esto es bueno. Entonces, sí sirvió.